Fría es la noche De tu ausencia no hay calor Sin tu presencia yo te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume humo azul Y muere mi nombre porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Lejaste mi camino para seguir tu vida Si de la noche triste en que te fuiste no recuerda mi amargura Si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tanto amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y en la cruz de tu partida Y en la cruz de tu partida Y en la cruz de tu partida Fría es la noche de tu ausencia no hay calor Sin tu presencia yo te extraño mucho más Y en la cruz de tu partida Mientras mi cigano se consume en humo azul Y muere mi nombre por quien lo callaste tú ¿Dónde fuiste a amar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir, para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo es un malvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un malvario Y en la cruz de tu partida Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Y en la cruz de tu partida Sí, sin tu amor Amplen experiencia Y en la cruz de tu perdón Alpaita tarapuzpa, a suanku ya ni jactaita. Anchata aukana kuspa, ño karichi guatukuna, pa'ki. Inkapa jactaimi, inti pa'kanchizhal, taita di yus kamachikukti. Taita di yus mi gloriapa, su tinta titjarja, y nazpa peruguan su ticharja. Atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar, soberan. Y en la sierra del día, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus penas, guardan el petróleo de nuestro mañana. De la tierra serrana, nos aman, nos llenas, el acero y el pan. Taita tarapuzpa, patria pampe, y kimflupanere, y flipanere, un iumpalo. Taita tarapuzpa, patria pampe, y kimflupanere, y flipanere. Un iumpalo, ño jamás me tirro en Perú. Peruanu miki, jaguar, jaguar ninguan albaiguan. Limpi me huipa laima, color ninta. ¡Šein! ¡Nin un minuto, docele ninta! ¡Nin un minuto, docele ninta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!